Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Legislativa. Esta semana estaremos tratando del proyecto de ley que estaría modificando la Ley del Sistema Privado de Pensiones, ampliando el uso de los fondos. Con esta iniciativa legislativa se permitiría a los exportantes de las AFPs dar un uso de los recursos para el pago de un crédito cualquiera que haya sido garantizado con una hipoteca. De esta forma, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán disponer de hasta el 25% del fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización de aportes obligatorios para poder amortizar cualquier tipo de crédito que haya sido sujeto a una hipoteca. Recordemos que actualmente la Ley del Sistema Privado de Pensiones permite a los contribuyentes a poder disponer del 25% de este fondo para pagar la cuota inicial en la compra de un primer inmueble o de un crédito hipotecario otorgado por una entidad financiera, beneficiando de esta forma a los aportantes que no cuenten con una vivienda propia. De igual forma, se les permite a los aportantes que cuenten con 65 años de edad de poder elegir entre percibir la pensión, que corresponde a cualquier modalidad de retiro, o solicitar a la AFP la entrega del 95.4% del total del fondo disponible en su cuenta individual. Sin embargo, quedaron fuera de esos beneficios aquellos aportantes cuyos únicos o primeros inmuebles pesa una hipoteca, como resultado de un crédito ya sea de consumo, de inversión o para constituir una micro y pequeña empresa, y que por la coyuntura económica han dejado de cumplir con el pago de sus cuotas, siendo evidente el pago de mayores intereses y el riesgo de perder su vivienda hipotecada. Frente a un incremento en la tasa de morosidad en los que se encuentran los aportantes de la AFP, se estima que con la presente iniciativa legislativa, se permita a los aportantes acceder al 25% de sus fondos para poder cancelar sus créditos, con ello también impulsar además la economía y poner mayor liquidez en el mercado. Amigos, los espero hasta el próximo programa. Permiso. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas. ¡Suscríbete al canal!